Edificios públicos, privados, escuelas y demás inmuebles fueron desalojados en punto de las 11 de la mañana para el primer macrosimulacro de 2020. Tras el ejercicio en la Ciudad de México y el resto de las entidades, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estimó la participación de 50 millones de personas. En conferencia de prensa desde el búnker de la dependencia, el funcionario detalló que en el ejercicio participaron alrededor de 100.000 inmuebles que albergan a poco más de 7 millones de personas en todo México, siendo el Estado de México y la Ciudad de México los gobiernos que más inmuebles registran para la participación en el ejercicio. El funcionario federal calificó como exitoso el macrosimulacro y aunque dijo que no hay datos negativos, se mejorarán los protocolos de actuación. Durazo Montaño adelantó que en la implementación del macrosimulacro de sismo de este lunes, no se registró ninguna falla. ¡Gracias!